Bueno, aquí estamos de nuevo, nos hemos colado en el montaje de las jornadas, para robarle unos minutillos a Andreu Roch, que es el encargado de audiovisuales de Jornadas Artero. Andreu, cuéntanos un poco cuál es el funcionamiento de jornadas y cuántas personas hay implicadas en vuestro sector. Bueno, básicamente el tema del vídeo en jornadas, hay unos preparativos de unos tres meses antes, que hay que preparar todos los vídeos que se van a ver, los premios, los ponentes, publicidad, promociones y bueno, algunas cosillas más. Y entonces el tema de, cuando hacemos el vídeo en directo, ponemos dos cámaras en la parte de las butacas, para que nos muestren los dos lados, y un cámara encima del escenario para coger los planos más pequeños o más detalles. Y luego estoy yo detrás realizando, diciendo, cámara uno, cámara dos, jugando para que la gente pueda ver mejor. Entonces, personas, ¿cuántas? ¿Muchas? Somos en total, pues unos cinco o seis. Cinco o seis. Más o menos, entre las cámaras, el que estoy yo ahí atrás y la gente que nos ha hecho una mano, del equipo artero, pues cinco o seis. Mucha gente. ¿Con cuánto tiempo de antelación debes empezar a editar vídeos y a preparar vídeos para este tipo de eventos? Sí, es lo que te comentaba antes, ¿no? Que yo unos tres meses antes ya estoy liado preparando vídeos. Ya ves tú, que son unos vídeos que dices, bueno, y son tres meses antes. Sí, porque hay que hacer como un diseño de a ver qué hacemos este año, que no sean todos iguales todos los años. Luego me van pasando la información de los premiados, bueno, premiados no, de los nominados, etc. Y bueno, todo es un poco lento y hay que hacerlo bien. Pero calculo unos tres meses, más o menos. Poco a poco, ¿eh? Hombre, claro, es que los vídeos son muy preparados también. No a full time, porque hacemos otras cosas, pero desde que empezamos hasta que acabamos unos tres meses. ¿Y cuántas ediciones llevas trabajando en jornadas? Pues todas. ¿Cuántas son todas? Esta creo que son las 14. En las 14 siempre he trabajado, pero hubo dos que no puede venir por motivos personales y no puede estar aquí. Pero lo que es el tema de postproducción de vídeos siempre todas. Y esos dos años salieron peor, seguro, ¿no? No, 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 también quedaron bien. Porque tú eres el que va mandando detrás. Cámara uno, cámara dos, venga, por el látigo, venga. Lo hace otra persona y ya está, no pasa nada. Bueno, pero al final sí es siempre la misma, ¿no? La que está ahí. Sí, lo tienes mucho más por la mano, es más fácil. Claro, claro. Te ayudan mucho. Andreu, y cuando, como este fin de semana es tan intenso, con tanto trabajo, cuando terminan jornadas, ¿en qué piensas? ¿En desconectar o ya estás pensando en las siguientes jornadas? Cuando terminan jornadas me cojo unos días de baja porque tengo un dolor de cabeza que no me aguanto. Sales loco de aquí. Es muy intenso, ¿no? Y luego ya, no, se guarda, se aparca todo y piensas en otro evento, que puede ser una feria o el campeonato, ¿no? Pero trabajamos muy, ahora, cuando acabamos esto, ¿qué viene? Esto otro. Pero no pensamos en un año para adelante porque es que es imposible. Claro. Simplemente en el próximo evento porque tenéis muchos al cabo del año. Sí, hay ferias, hay, está el campeonato y bueno, los que nos vayan saliendo. Siempre estáis liados. Pensad que Artero Canina, bueno, Artero no es canina, también trabaja para peluquería humana, bueno, bueno, para peluquería. Y hacemos muchas cosas. Claro, al final tú te encargas de todos los vídeos, tanto de humana como de canina. Sí, 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 sí. Claro, es un doble trabajo. Todo el tema audiovisual es del señor Andreu. Sí. Bueno, Andreu, muchísimas gracias. Que vaya muy bien estas jornadas. A vosotros, gracias. Estamos esperando ver tus vídeos ya. Gracias. 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 Gracias.